hola mis amigos cómo están aquí les traigo un vídeo de unas cuantas cositas que un pedido que yo hice a una nueva compañía se llama porque y estos son alcilla polimérica al capri no como primo y es nuevo yo no he visto todavía vídeos del uso de estos de estas arcillas poliméricas son y como se dice en español iridescentes iridescentes que irradian mucho brillo y es porque tienen en su componente mucho mucho mike paris y todavía no lo ha abierto vamos a ver a este es un otro que compré este es todos colores pasteles este es el otro ven que aquí lo dice vamos a ver como como son yo cogí un tutorial en en la página de sculpit.com de estos para usar estos este tipo de arcilla y verdaderamente los proyectos cogen unos colores preciosos vamos a ver este rosita que bonitos colores como un color coral pero bien brillacito voy a hacer algún tipo de porque la persona que estaba dando el tutorial en sculpit.com hizo un skinner brand con con este entonces estaba diciendo que uno puede mezclarlos entre sí y no importa no no te va a salir un color feo pero está bastante manejable se nota ese brillo vamos a ver si es bueno les recomiendo y le dejo el link en la cajita de descripción para que ustedes puedan comprar este producto vamos a ver este otro vamos a dejar este aquí yo que estoy organizando mis cosas y me llega todo esto de momento me quedé histérica vamos a ver vamos a ver ay que lindo me encantaron miren este color es como un color creñita pero bonito como chiquito no crema chiquito como chiquito bien clarito pero no son colores pasteles miren este azul que hermoso y aquí tengo los otros tres porque vienen seis en cada paquete este es como un color gris bien un color plateado bien claro no es muy bueno como el otro que yo tengo que es la de la misma marca Primo pero es bien fuerte el color este es un bien miren que cosa más bonita es es rosita como para unas pantallitas de nena y este es violetita no este es un sin viol no este es como un color orquídea bien palidito también me encantaron los colores yo voy a chequear aquí trae una una información déjame ver si viene en inglés en español ah si viene también en español la la las instrucciones que les convendría a ustedes porque por lo menos yo puedo leerlas y seguir las instrucciones en inglés pero aquí están en inglés español y en francés entonces como aquí aquí mismo dice que son el uso de estos polvos son mica powders powders sorry estos tienen ese brillo entonces bien fuerte cuando uno viene lo utiliza en alguno de los proyectos esto es que voy estoy haciendo unas un invento aquí no se puede apreciar bien es que yo no tengo ninguna proyecto ahora aquí para para que ah mira aquí este ven que como que se ve bien bien belloso pues estos estos colores traen de este mismo pigmento de color mucho 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 por eso es que es así como 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 lo mismo dice aquí que yo no sé decir en español irridis 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 irradia mucho brillo vamos a ver yo voy a utilizar entonces también les digo y le pongo el link entonces vamos a ver me llegaron esta de cortadores estaba en especial todos estos por 3 dólares los conseguí entonces aquí yo tengo esta 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 arcilla para chequear como quedan esto es una piña no tendría que hacerle los que bonito el de la piña este es como de una media luna no sé que era pero por eso no lo voy a enseñar porque no sé que cosa sea este de la barquillita esto es para el acito de nena miren que lindo uno viene y le pone el color claro yo estoy enseñando a usar como este color pero uno viene y coge un color blanco y le hace las rinecitas aquí para que parezca más todavía un ice cream aquí tengo una manita pero una manita déjeme si una manita como un cuentecito aquí tengo otro como un conejito vamos a ver estos yo los compro en en los que yo tengo los compré en 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 Hobby Labby y jamás me van a salir a ese precio salen más caros esto es como un osito o un un conejito es como un osito pero si yo quiero volver los conejitos tendría que usar un boleador que yo saqué todo lo de aquí aquí tengo un boleador pero es plástico vamos a ver si puedo tendría que la orejita echarla hacia arriba para que se vean como la las orejitas de los conejitos que son que son alargaditas el año pasado no hace como tres años yo hice un video mostrando que hay moldes que uno puede usarlos para lo que vienen para las figuras que vienen y también uno lo puede utilizar en otras figuras uno haciéndole ciertos cambios y uno de esos cambios eran el del el del viene un osito y eso uno viene y le quita le corta las orejitas y puede hacer un hombrecito de nieve esto es como una cucharita o algo así no sé oh no es una nota musical chiquitita vamos a ver este otro hay este es de una tacita de un de café son pequeñitos este les voy a dejar el enlace para que lo puedan conseguir este es como una manzana si es una manzanita esta es la hojita y el y el y el palito que traen ok miren este es otro ice cream está bien sticky porque tenía la calefacción puesta y la tuve que quitar miren ese es otro de otro ice cream este es un dulcecito con la forma de dulcecito esto es para adornar las casitas estas de pajarito que vienen en madera yo las compro en Walmart y una de cora yo tengo videos que hice anteriormente con con las con con casitas que las de cora en diferentes técnicas entonces esto es como otro ice cream pero de los de los que antes hacían como una batida no me gustó como que vamos a coger otra yo no aquí aquí es como una batida y por último tengo este otro un pollito vamos a ver hay veces que uno sabe lo que es hasta que así pues un vegetal o un pollito pues tiene unas patitas ahí pudiera ser también un vegetal esto estos quedan para uno hacer adornitos en las casitas en los ponerlo también en los lacitos de las niñas el lacito de uno que uno haga manualidades tienen muchos gustos entonces me digo este también que son unos cortadores yo los tengo en cuadraditos tengo esta misma forma pero no las tenía así con esta vueltita que pongo déjame sacar los dedos aquí ondulados con forma geométrica yo tengo ya la cuchillita entonces estos son los los o los los moldes encima son moldes son cortadores vamos a ver una cosa yo saqué de aquí la máquina yo comencé con la alcilla con la porcelana fría y ya no me quedan también cuando uso el rolo solamente intenté intenté utilizar la máquina de pasta con pulsera fría pero no sirvió porque la máquina siempre se quedan residuos y uno tiene que limpiarlo y la pulsera fría es una cosa que uno tiene que saca lo rápido porque empieza a secarse desde que ya uno la está manipulando y empieza a secar miren esto sirve para hacer colgantes y aquí que esto yo lo hacía mucho para adornar aquí tengo en cada ondulación le hago un puntito con estos mismos pero seguramente pero no 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 los tenía tan tan bonitos así sino que los tenía de esta forma ven como que son muy ordinarios al lado de este que tiene más más bonitas las las ondulaciones déjame mirar vino con este también uno de forma de corazón miren que bonito y trae uno que en forma de rectángulo un triángulo para hacer unas pantallas un cuadrado y este este círculo si lo pongo si lo pongo a es este mismo tamaño pero este tiene más ondulaciones o sea que uno puede hacer una pieza mucho más trabajada y mucho más bonita déjame ver también conseguí la tenían en 10 dólares una libra de Sculpe Primo la libra tiene una libra con esto voy a hacer muchas cosas muchas muchas cositas si dios me lo permite verdad todo poniendo a 10 por el frente de frente porque él es el que nos dice cómo hacer las cosas bueno pues eso es todo por el momento ya hice unos cuantos videos de unas cuantas cositas voy a empezar a subir a bajarlos al youtube aunque ya están ya lo que tengo que hacer es ponerle las descripciones buscar las páginas y eso se toma un tiempito pero eso ha sido todo por este momento aquí tengo estas cuentitas que son de madera se ven ordinarias por fuera pero con el extruder yo cogí y las forré con la misma técnica de su tache y quedaron lo que pasa es que las tengo en el orden bueno pues eso también compré esta estaba dos dólares el color negro es cultivo y black ok no tengo nada más así por el momento aquí tengo uno de los bastoncitos que hice con el disquito del extruder en forma de diamantito lo cogí lo puse lo acomode bien y le puse una capita de por encima de otro tipo de otro color de azul y se ve muy bonito vamos a ver yo sigo haciendo muchos proyectitos porque quiero hacerle que aprovechen hasta el scrub que uno tiene el sobrante de los bastoncitos y todas esas cosas pues eso es todo por el momento muchas gracias si les gustó el video pueden darle un like y el que no esté suscrito puede suscribirse a mi canal es free gracias y que pasen buen día bye